bien una vez que ya tenemos definido nuestro tema pasamos al siguiente paso en este punto tenemos que ayudarnos de nuestra estructura para poder introducir los botones que serán parte de nuestra página web en el caso mío yo tengo cinco botones vamos a agregar cada uno de los mismos para ello primero podemos podemos introducir un botón de dos formas duplicando una página es decir la vista que vemos actualmente o introduciendo una nueva veamos la primera acá podemos cambiar el nombre por ejemplo yo quiero que se llame bienvenida y se cambia automáticamente de esa forma puedo ir añadiendo páginas o botones según el contenido que ya he diseñado previamente esto lo hacemos por motivos de tiempo no vamos añadiendo entonces con el botoncito de más cada uno de los botones con los elementos que van a formar parte de nuestra página web de esa forma ya va quedando y este es el último botón ahora como vemos está desordenado nosotros podemos recorrer por ejemplo esto esto tiene que estar acá arriba está la carrera aquí muy bien entonces esa estructura que hemos definido en nuestro diseño acá podemos visualizar cómo va quedando el diseño de nuestra página web tenemos tres vistas la vista de pantalla de computadora pantalla de tablet y pantalla de celular es muy importante esta vista porque recordemos que los estudiantes utilizan mucho sus dispositivos para poder ver todo tipo de contenidos en la web entonces es muy importante que nuestra página web esté optimizada en el caso que tengamos problemas por ejemplo por el tamaño podemos 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 reducir el tamaño de la del texto para que no se vea muy grande simplemente hacemos clic sobre la letra y automáticamente nos va a salir este este panel donde podremos reducir el tamaño de las letras principalmente para que esté optimizado para los celulares de esa forma entonces podemos revisar cómo va quedando ya no tenemos problemas acá tenemos que el menú de bienvenida vídeos y presentaciones tenemos sobre mí y contacto entonces de esa forma podemos ir estructurando nuestra página web personal en la parte de arriba tenemos los botoncitos de ir hacia adelante hacia atrás vista previa el enlace que podemos vamos a vamos a copiar y compartir una vez que hayamos publicado y terminado nuestra página tenemos el botoncito para compartir podemos invitar a otras otros colegas otros profesores para que nos puedan colaborar en el diseño de nuestra página web en el caso que por ejemplo hagamos una página para una materia en particular podamos tener un colaborador de nuestro colegio o de otro colegio también y también tenemos este botoncito en el cual es un botón más avanzado para poder ver las métricas esto se requiere un poquito saber un poco de manejo de sitios web podemos duplicar este botón es muy importante porque podemos duplicar una página es decir si hacemos la página para una materia podemos duplicarla y modificarla para otra materia podemos colocar un icono para que aparezca en la parte de de la dirección en esta parte va a salir un icono el icono que le vamos a poner nosotros podemos informar de algún problema podemos solicitar ayuda podemos personalizar me estaba olvidando podemos personalizar esto un poquito más avanzado y también podemos realizar una visita guiada son entonces algunas funciones que tiene este botón de esa forma hemos terminado el segundo paso pasemos ahora al paso número 3 un poquito más avanzado